El Consejo Regional desaprobó el informe emitido por la Gerencia General Regional que solicitaba la exoneración del proceso de selección y así sustentar la adquisición de bienes y servicios en el marco de la declaración de emergencia. La desaprobación fue por no contar con el respaldo técnico y legal suficiente. Este expediente lo remite Gerencia General, lo remitió, bueno, ha terminado de llegar recién el día de ayer mismo, por la mañana. ¿Qué pedía la Gerencia General? Pedía que el Consejo Regional declarara mediante un acuerdo de Consejo Regional la exoneración del proceso de selección en vías de regularización para sustentar la adquisición de bienes y servicios en el marco de la situación de emergencia. Los bienes y servicios adquiridos corresponden al alquiler de seis camionetas por un monto de 39.600 soles. El alquiler de seis camionetas de carga por 37.704 soles. Y la compra de herramientas e implementos de seguridad por un monto de 81.002 nuevos soles, lo cual hace un total de 158.306 nuevos soles. Habían comprado ya 81.000 nuevos soles en bienes, en diferentes artículos, y alquileres de servicios, de alquileres de camionetas y camiones por un monto como de 80.000 soles más. En total es como 155.000 soles aproximadamente lo que se había gastado en estas adquisiciones de estos bienes y de estos servicios. Esto se hizo a partir del 22 de abril, se han empezado a comprar estos bienes y estos servicios. Entonces, la norma, la ley de contratación del Estado, dice que en situación de emergencia, la entidad puede adquirir directamente esto y luego de 10 días hábiles tiene que regularizar ello. Y en los casos de situación de emergencia, esta regularización se debe hacer mediante la aprobación de un acuerdo del Consejo Regional que declare la exoneración de los procesos de selección que se debían hacer para adquirir estos bienes y estos servicios. Pero, ¿por qué el Consejo Regional desaprobó este informe? Pues bien, el informe presentado por la Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares, que tuvo como sustento legal al Jefe de Asesoría Jurídica, Luis Núñez, y el sustento técnico por parte del COER, a cargo de Eduardo Arbulú, carece de respaldo. Para comprender la situación, retrocedamos al mes de marzo, específicamente al día 28, cuando Piura, Ayabaca, Huancabamba y Morropón se declaran en emergencia. La declaración de emergencia sostenía que se debían arreglar las carreteras y vías de acceso que quedaron bloqueadas por las fuertes lluvias, así como también los colegios, centros médicos y viviendas que resultaron damnificadas. Sin embargo, pese a no estar incluidos en la justificación de la emergencia, la sustentación de gastos señala que se hicieron trabajos de descolmatación de seis drenes correspondientes a Castilla, Piura y 26 de octubre. A pedido del Ejecutivo solicitaba la exoneración de las compras sin concurso público. Estas compras habían sido de picos, palanas, chalecos, botas, y alquiler de camionetas, alquiler de camiones, con la finalidad de la limpieza de los seis drenes de acá del lado de Castilla, Piura y 26 de octubre. Para ello, pues ellos ya habían hecho las compras y lo que solicitaban es que el Consejo Regional les exonere de no haber hecho concurso público para poder hacer estas compras de limpieza de drenes debido a que el mismo Consejo declaró en situación de emergencia. Y para ello tiene que tener un sustento técnico y un sustento legal. En principio, el Consejo Regional no le aprobó por varias razones. En primer lugar, porque los drenes no fueron motivo de justificación para ser declarado en situación de emergencia. Cuando fue declarado en situación de emergencia, el mismo Ejecutivo sustentó diciendo que habían colegios que estaban malogrados, que habían carreteras, que vías de comunicación que no se podía pasar, que habían defensas ribereñas que reparar, que habían hospitales o centros de salud que estaban mal. Eso es lo que sustentó. No sustentó los drenes. Ese es en primer lugar. Segundo, si de todas maneras había que declarar, digamos, adecuar estas compras para situación de emergencia, entonces la OCE dice que si estas compras ayudan a mitigar, a reducir o a eliminar algún posible evento catastrófico que venga en el futuro, entonces sí se adecua a la situación de emergencia. Para ello, es necesario sustentarlo técnicamente mediante datos estadísticos o mediante métodos científicos. En el sustento técnico que tenían, lo que decía el sustento técnico es que iba a haber una onda, hay una onda Kelvin que incluso se prolongará hasta fin de año, desde el 5 de mayo hasta, incluso abril, mayo, hasta fin de año, pero que habrían variaciones de temperatura, sin embargo, decía el mismo Cenami que eso no originaría fuertes lluvias porque era temporada seca. Por tanto, ese no es sustento. No habría un evento catastrófico que implicaría mitigar a ese evento las compras que se han realizado. Este gasto no huele bien, porque resulta extraño que se invierta en descolmatar drenes cuando esta actividad se ejecuta anualmente y cuenta ya con su propio presupuesto, es decir, está sometido a un concurso público. La interrogante recae en el hecho de que hayan limpiado drenes con dinero destinado para la emergencia. Según el jefe del COER, Eduardo Arbulú, el Cenami declaró que una onda Kelvin afectaría a nuestra región. Es por ello que la limpieza y la descolmatación de los drenes era ineludible. No podrían decir porque no teníamos dinero y entonces por emergencia viene dinero de Lima y entonces la vamos a usar porque el día 26 de marzo habían sido aprobados los expedientes técnicos de los seis drenes y cuando se aprueba un expediente técnico tiene certificación presupuestal, es decir, sí tiene presupuesto. Desde el 26 de marzo no ameritaba hacer, digamos, las compras en abril porque podrían muy fácilmente hacer un concurso. Sin embargo, cabe recordar que el Cenami señaló que las variaciones serían climáticas y estaríamos frente a un periodo seco e incluso en Piura TV dejaron en claro que no habría fenómeno el niño, tal como lo había adelantado algunos medios de comunicación. En conclusión, ¿era una emergencia limpiar los drenes? Las decisiones que se puedan tomar en el caso, como mencionas, se está hablando de la ocurrencia de un niño. Si uno lee el informe técnico de la entidad competente que es el ENFEN respecto al pronunciamiento del niño, del cual Cenami forma parte, se dice un niño costero, no se dice niño simplemente. Puede ser un tecnicismo, pero es una forma de describir que solamente es un calentamiento costero. La lista de irregularidades no termina allí. En el informe se indica que el jefe del PAS, Armando Zapata, solicita el 23 de abril al jefe de abastecimiento se le compren materiales, herramientas y que alquile camiones para hacer frente a la emergencia. Ante esto, el jefe de abastecimiento pide al COER le diga si esto se adecua a la situación de emergencia. El COER contesta el 24 de abril, pero para sorpresa de todos, las compras ya habían sido efectuadas el 22 de abril. Es decir, el jefe de abastecimiento ya sabía que se iba a solicitar para la emergencia. Nos alcanzaron ya casi, casi para terminar, digamos prácticamente en la misma sesión de consejo nos alcanzan lo último de sustento técnico. Pero resulta que pudimos percatarnos que el jefe del PAS, don Armando Zapata, solicitaba se le compren estos materiales y se le alquilen estos servicios de camioneta y camiones el día 23 de abril. Solicita al jefe de abastecimiento. Abastecimiento le solicita al COER que le diga si esto se adecuaba o no a situación de emergencia. O sea, que si había una emergencia o no, el COER le contesta el 24 de abril. Pero las compras, el señor de abastecimiento las había hecho el 22 de abril. O sea, yo no sé si tiene algo de mago como para comprar antes de que le pidan. Entonces, todo a todas luces había, primero que no había el sustento técnico adecuado, segundo las fechas no cuadraban, no coordinaban, entonces muy fácilmente se pudo hacer un concurso público porque dinero había y había estado presupuestado, además es una actividad que año a año se hace la limpieza de drena y por último no estaba sustentado para que sea declarado en situación de emergencia. Entonces, por esa razón es que el Pleno del Consejo en mayoría pues aprobó rechazar la exoneración. Estas irregularidades encontradas en el sustento técnico han llevado al Consejo Regional no aprobar dicho informe, por lo que recomiendan se remita una copia certificada de todo lo actuado a la Oficina Regional de la Contraloría General de la República, a fines de que se proceda conforme a sus atribuciones, además de hacerle de conocimiento esta situación al presidente regional Reinaldo Gilbet. Todo esto ha actuado porque hay un delíndice de responsabilidades de los funcionarios, tanto del jefe del PAS, del coronel Arbolú, de abastecimientos, porque ellos dan las órdenes de compra y servicio, presupuesto, el mismo asesor jurídico, todo ello que han sido favorables, entre comillas, para hacer saltarse los controles de legalidad del proceso. El día de ayer he pedido que se pase toda la Contraloría a la Oficina Regional de la Contraloría General y con copia al órgano de control institucional. La Contraloría va a ser quien va a determinar la responsabilidad penal, que a mi criterio sí existe, ahí hay un presunto delito de omisión de actos funcionales, ellos han debido seguir un procedimiento, darle el curso normal a las resoluciones gerenciales. Hay un delito de colusión defraudatoria, no sabemos eso que todavía el Consejo ni siquiera ha visto, si esas compras directas que han hecho corresponden a los precios de mercado vigentes, no sabemos si está sobrevalorado todo ello, tampoco, ¿no? Es un tema que la Contraloría tendrá que indagar. Contraloría General Música 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 Música